En primera instancia, un enérgico repudio, no solamente al cartel, sino a todos los dichos de odio que desde el espacio de la supuesta libertad pregonan. Y además, era muy concreto el cartel, ¿no? Somos parásitos los que venimos a la educación pública, somos parásitos. La verdad que es muy fuerte a días, ¿no? A veces uno piensa que en estos pocos días que nos quedan las discusiones políticas respecto a los modelos de país van a tener algún tipo de tono serio. Pero bueno, no, claramente no es así, sino que todo lo contrario, son discursos de odio, de odio sobre todo al mismo pueblo, ¿no? Digo, nosotros acá somos hijos de trabajadores y de trabajadoras que venimos a la educación pública, que venimos a la universidad para mejorar la calidad de nuestra vida. Es así, concreto. Entonces, que aparezcan este tipo de mensajes, la verdad que son muy fuertes, muy escalofriantes, pero que siempre lo dijimos, vamos a responder como siempre, ¿no? Estamos militando, acompañando a cada compañero y a cada compañera que pisa la universidad para que pueda egresarse, porque para nosotros la universidad es un espacio colectivo, por lo tanto el egreso también es colectivo. Y vamos a responder siempre con organización, con amor, con empatía, con solidaridad. Esa es siempre nuestra respuesta. Así que a la antipolítica le respondemos con más política, al odio le respondemos con amor. Y así lo vamos a hacer siempre y siempre vamos a estar acá para defender los derechos conquistados y sobre todo la educación, la salud pública. Creo que son derechos importantísimos para la historia de nuestro país y sobre todo para todo nuestro pueblo que ha dado la vida por eso. Así que estaremos a esa altura histórica. Nunca se había visto algo así tan explícito y con tanta violencia en sus palabras, así que la verdad que esto también tiene que ser una alarma para todos, para que sepamos qué es lo que se pone en juego el domingo y de acá en adelante, más allá, bueno ojalá que no gane mi ley, ¿no? Pero ellos van a seguir estando y estos discursos van a seguir estando. Así que tenemos que militar, tenemos que organizarnos, tenemos que salir a las calles para poder frenar a esta ultraderecha que lo único que hace es odiar y que si nosotros no estamos organizados, todos nuestros derechos van a estar pendiendo un hilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!